Y esto es el sabor La quiero sacar de mi mente, a cada instante la llevo presente La quiero olvidar y no puedo, pues llevo dentro su veneno Es de esas mujeres que nunca, jamás se pueden olvidar Es como una droga maldita, por más que quieras no la puedes dejar Bórrala, quítala, es mi mente ahora Bórrala, aléjala, ella es toda mi gloria Bórrala, quítala, estoy sufriendo ahora Bórrala, aléjala, ella es una señora Y se va, hasta Puebla, Puebla Fernando Mora, ¿te acuerdas? La quiero sacar de mi mente, a cada instante la llevo presente La quiero olvidar y no puedo, pues llevo dentro su veneno Es de esas mujeres que nunca, jamás se pueden olvidar Es como una droga maldita, por más que quieras no la puedes dejar Bórrala, quítala, de mi mente ahora Bórrala, aléjala, ella es toda mi gloria Bórrala, quítala, estoy sufriendo ahora Bórrala, aléjala, ella es toda mi gloria Bórrala, aléjala, ella es toda mi gloria